Un postrecito Hola Hola Aquí está algo... uy caramba Y ahora que escojo A ver que... Acá hay este, el tiramisú El crocante de pera Este es yucamochi Yucamochi, este es lo que me han recomendado Este es un dulce de nique Ya un yucamochi Si ¿Esa tartaleta de coco que tal está? Está rico, la tartaleta de pecanas también Ya Un yucamochi y una tartaleta de pecanas Ya Este es el yucamochi Este es el yucamochi ¿Qué cosa es el yucamochi? Yucca con leche ¿Seco? Buenísimo Ay que bueno Y no empalada No, es rico ¿Puedes comerte? Parece una crema bolseada El sabor de una crema bolseada Menos dulce, más rico Sí ¿Y cómo se te animaste a hacer tu dulcería? No Ah, con mis hermanas Con mi cuñada Pero mi cuñada es la que prepara todos los dulces Te la voy a presentar, ¿ya? Hola Hola Ella es la madestra de acá de todos los dulces Está riquísima Gracias Nadie tiene ese postre en Lima Sí, pocos lo hacen Buenísimo Esta es la tres leches Esta es la tres leches Esta es la tres leches Uy, suavecita ¿Sí? Ay, pero yo me lo estoy haciendo Está muy buena la tres leches, ¿ah? Sí ¿Cuántos seleccionan aquí? Tres años ¿Tres años? Sí Ah, recién Recién, nueva en la ciudad Y ya se han ganado un fama tan rápido Qué bueno, lo felicito Sí Está riquísimo Bueno, yo me voy caminando porque ya Ya está cayendo la tarde Y en mi casa me van a pegar Ya Muchas gracias Gracias Gracias, ¿ah? Chao Gracias, gracias por todo Chao Chao Chao